Pero también lo que, por lo visto, lo que estaba pasando al interior de la casa, porque ahora tenemos una entrevista con María de los Ángeles, que es ex trabajadora doméstica de Fernando del Solar, que revela que incluso Ana no dejó que él saliera bien de la enfermedad. Vean lo que dice. Seguramente le hizo el labardo. A un año de la muerte de Fernando del Solar, sale a relucir el testimonio de quien fuera su empleada doméstica durante el último año de vida del conductor y quien en exclusiva para Ventaneando hace fuertes revelaciones en contra de su viuda Ana Ferro, a quien señala como una mala persona y de quien dice haber recibido insultos y agresiones psicológicas, lo mismo que los hijos que Fernando tuvo, con Ingrid Coronado, escucha usted. Nos trataba muy mal. Todo cambió cuando llegó esa señora. Todo lo que ella decía se tenía que hacer. En una ocasión me dijo que yo... Ella me ordenó varias cosas y yo le dije que no, porque a mí el que me había contratado era Don Ferro y dijo que no. Que ahora era ella la dueña de la casa y que tenía que hacer lo que ella decía. En una ocasión le dije que la señora Ana en Cuernavaca, los niños no subieron exactamente a las tres a comer y le dije yo que bajaba por los niños, me dijo que no, que tenían una hora y que si no subían ya no había comida y ya no le tenía por qué atender. En una ocasión le dije a Luciano que le dijera a su mami que si me podía dar su número para que yo hablar con ella y decirle, porque hay veces que hasta no los dejaban ni ver la televisión. Les prohibía subir a la recámara de Don Ferro y yo sí me molestaba y le dije, Don Ferro, ¿pero por qué si es su casa de los niños de usted? Y me dijo no, es que si Ana da una orden, pues... O sea, como que dije, ¿qué le pasó a Don Ferro? Pero en otra entrega... En los últimos momentos del señor Ferro, ella no lo quería llevar al hospital. Sí, no lo llevaba al hospital. ...para ventaneando con información de Roberto Hernández. Qué fuertes las relaciones, ¿eh? ¿Qué sabe la señora cuando tenía que ir al hospital o cuando no tenía que ir al hospital Fernando del Solar como para que ella diga que no lo llevaba al hospital? Mira, las muchachas en las casas cuando viven ahí se enteran de absolutamente todo. Y vibran. Porque están ahí todo el tiempo y son parte de la familia. Entonces, si ocurren cosas buenas o malas, ellas pueden ser testigos de todo. Bueno, pues entonces que lo hubiera llevado ella. No, pues ¿cómo? No, bueno. Con su tarjeta de uranio. Entonces que no sí coniemos. Porque si no lo vas a llevar, entonces... Bueno, pero pues tiene cosas que decir. Estás viendo la novela. No, perdóneme. Ay, sí. Perdóneme. Pero bueno, Mario de los Ángeles. Ella misma. O sea, ella misma tiene más cosas que decir. Ay, chihuahua. A un año de la muerte de Fernando del Solar, la señora María de los Ángeles, quien fuera su empleada doméstica, hace una delicada revelación. Asegura que en los últimos días de vida del conductor argentino, su viuda Ana Ferro ignoró por completo su deteriorado estado a grado de no llevarlo al hospital. En dos ocasiones, bueno, que estuve yo ahí en ese año, que don Fer se puso muy malo, le dije, no lo voy a llevar al doctor. No, él ahorita va a estar bien. La señora hoy en día se jacta como una persona espiritual, que es una persona buena. ¿Usted qué opinión tiene? No, no es cierto. No. ¿Cómo la describiría? Pues mal, porque si fuera una persona espiritual, no tratar así a la gente. Una persona espiritual trata de dar paz, amor, alegría a los demás. Ella no lo da. Incluso la señora Ana en una ocasión nos amenazó a la otra señora y a mí que si algo le pasaba a su hija, nos subimos a la cárcel. Y le dije a don Ferro, es que la señora Ana nos está amenazando de que nos va a mandar a la cárcel porque si algo le pasa a su hija. Nosotros no tenemos nada que ver con ella. Bueno, al menos yo no le digo, porque yo trabajo para usted, don Ferro. Llegó hasta contarnos la comida. ¿Cómo así? Que decía que comíamos lo mejor, mejor nosotras que ella. Cuando la señora Luz y yo le comentamos a don Ferro que nosotras comprábamos nuestra comida para no agarrar nada de ella, don Ferro sí me regañaba porque decía que yo no almorzaba, que yo no cenaba y me decía y come muy poquito. Don Ferro cambió desde que esa señora llegó y aparte desde que fue a hacer una limpia y a su casa con el señor, este, el Alfonso, ¿qué dicen los horóscopos? Alfonso, no sé cómo se llama eso, este, con él y desde ahí cambió todavía más. ¿Cómo la describiría usted? Una mala persona, una mala persona. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. ¡Ay, qué fuerte todo lo que dijo! Bueno, pues mira, desgraciadamente, Fernando, que fue un tipazo que nos murió. Esa es la desgracia. Ahora, yo considero que lo primero que importa son los niños. Eso es lo primero. Ingrid ha sido una gran madre, ha sacado adelante a los niños. A los tres. Sin duda, también le tocó bastante lo que dejó Fernando, pero también creo que a esta mujer que estuvo con él en sus últimos momentos y que también hizo varias cosas, es su viuda y él decidió tenerla de compañera, pues también tendría que tocarle algún tipo de beneficio. Y además, de entrada hay que respetar lo que Fernando decidió, porque eso ya nadie lo puede modificar. Y si Ana es la albacea y ella tendrá que hacerse cargo de la distribución y de todo esto, pues a esperar, ahora todo mundo podemos opinar de la relación que tenían. Creo que Fernando también fue muy feliz en los últimos años con ella y eso también es bueno para él. Se casó más meses antes de fallecer. Exactamente. Y yo creo que con la intención... De no dejarla desamparada. De no dejarla desamparada. Que quedara como oficialmente su esposa. De acuerdo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear